Los Ángeles registró 2.039 nuevos casos de COVID-19 el lunes, pero funcionarios de salud pública adelantaron que la cifra es mayor, ya que hay un retraso en entrega de resultados. A medida que los casos aumentan, también el número de personas que terminan en el hospital. Actualmente hay aproximadamente 2.500 hospitalizados, el 29% de los cuales están en cuidados intensivos, y esto impacta a los trabajadores de salud. Hasta el 26 de julio, un total de 11.481 trabajadores de atención médica y personal de primeros auxilios han sido confirmados con COVID-19 en el Condado de Los Ángeles. Según Jacqueline Valenzuela del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, hubo más de 100.100 casos nuevos adicionales desde la semana pasada. De todos los empleados de salud infectados, casi el 35% fue en centros de enfermería para ancianos y el 26% en hospitales. La mayoría son enfermeras, que también representan el mayor número de muertes a causa de COVID-19 en el sector de salud. Tenemos que tener alineamientos sobre suministros y equipos de protección personal. Esto es importante mientras en Los Ángeles continúa la propagación del virus y no se reduzca la tasa de positividad, que actualmente es del 9%. Mirando hacia una recuperación a largo plazo, funcionarios de salud pública dicen que concentrarán sus esfuerzos en cumplimiento, contención y colaboración, hacer cumplir las medidas como el uso de máscaras, contener por medio de pruebas de detección y rastreo de contactos y la colaboración de todos, incluyendo empleadores y trabajadores. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.